Y you say my name, I'm easy, yeah Esto es feliz, I am feliz in detainment Esa tal tu enamorada, en la A y quien soy yo Cuando pergunte si estaba ocupada Diciendo que apresó Entonces me inspirei, papos mandé Aqueles de mala Claro, dije, yeah, yo la pegué, yeah Ella dice que queremos Y quiere sentir de nuevo Ese nuevo pedazo, en la que vino Que vino, en la vez que vino Ya vino, sentí un pedazo Que vino, en la vez que vino Ya vino, sentí un pedazo Hasta me dices que aquella noche Sentí un tan fuerte Un amor de vida de la De que voy a dar un poate, yeah Entonces me inspirei, papos mandé Claro, dije, yeah, yo la pegué, yeah Ella dice que queremos Y quiere sentir de nuevo Ese nuevo pedazo Ella quiere decir de nuevo Que vino, en la vez que vino Ya vino, sentí un pedazo Que vino, en la vez que vino Ya vino, sentí un pedazo Que vino, en la vez que vino De nuevo, en la vez que vino Ella dice que vino Ya vino, sentí un pedazo De nuevo, que vino Ella dice que vino Ya vino, sentí un pedazo De nuevo, que vino Ella dice que vino Ya vino, ya vino Ya vino, sentí un pedazo De nuevo, ya vino Quiero de nuevo Ella dice que vino Ella dice que vino Ella dice que vino Ya vino, ya vino, sentí un pedazo Que vino, ya vino, sentí un pedazo De nuevo, ya vino Ya vino, sentí un pedazo